3. Iñaki Urdangarín tiene un caché inasumible para cualquier empresa. Iñaki Urdangarín no pasa un día sin aparecer en los medios. Cuando no se habla de su relación con Ainhoa Armentia todos comentan sobre su eterno proceso de divorcio con la infanta Cristina, del cual se esperaba una conclusión durante el mes de septiembre, pero así como ocurrió con el pasado mes de junio, no parece ser el caso. El ex duque de Palma desde hace meses se ha mantenido en la posición más privilegiada posible, en vista de que tanto la infanta Cristina como la familia real está profundamente interesada en que al momento de concluir el proceso legal, Iñaki Urdangarín no vuelva a hacer comentario alguno sobre todo asunto que a ellos les interese mantener privado. A pesar del dinero del divorcio, Iñaki Urdangarín quiere un trabajo muy bien remunerado. Cuando el pasado mes de junio se esperaba el cierre del divorcio, igualmente se habló respecto a las ofertas de trabajo que habría estado recibiendo Iñaki Urdangarín con la intención de iniciar apenas terminar a todo lo que involucre a los Borbón, para de esta manera hacer borrón y cuenta nueva para iniciar una nueva vida con un buen trabajo además de un generoso colchón económico. Pero finalmente nada de esto fue así. En principio, se decía que el año en prisión le estaba pasando factura a Iñaki Urdangarín por los antecedentes que había adquirido ya que de las dos, enormes ofertas de trabajo, que se comentaban fue rechazado. Sin embargo ahora pareciese como si las cosas se hubieran dado vuelta a 180 grados y es que el ex balonmanista que no acepta cualquier trabajo que se le proponga.